La invitación a estar en esta mesa, sobre todo porque, bueno, yo soy… se está grabando, pero sé que, bueno, me voy a arriesgar, soy políticamente incorrecta, porque han salido muchos temas y yo me gustaría que esos temas pues los fuéramos tratando dentro de las bases que a mí me han fijado, que me corresponden en esta mesa un poco intervenir. Quiero decir que no he hecho para nada, nada en contra ni de Joan Manuel Abril ni Julián Sánchez en Belgar, que eran los que me van a acompañar en la mesa, que han ido decayendo poco a poco, pero estoy encantada porque así estoy con Teresa, que tenía mucha ilusión en conocerla personalmente y así compartimos la mesa, que también hemos ido comentando puntos en los que estamos de acuerdo y yo creo que le daremos este avance y que yo creo que lo que nos corresponde un poco a todo es la transparencia. En principio, con la ley de la transparencia y demás va un poco destinado a los servicios públicos, a la función pública, a la administración pública. Pero, bueno, lo que corresponde a los jueces está la idea, puede existir la idea de que los jueces no somos transparentes, ¿no? O sea, esa idea de que los jueces estamos en esa torre de marfil o tomando café y de vez en cuando pues ponemos una resolución que cuando es un poco así rara o no se entiende pues parece que hemos tenido un problema de incapacidad mental. Esta es una idea que evidentemente como juez voy a decir que es falsa, pero bueno, algunos dirán que puede ser cierta, ¿no? Y siguiendo esa axioma de Shakespeare de nada es verdad ni mentira, sino depende del cristal con el que se mira, pues yo voy a tratar un poco de esclarecer aquellas cosas que los jueces damos lugar a que no se nos conozca. Los jueces somos los primeros que queremos la transparencia, somos transparentes. De hecho, nuestras resoluciones son públicas, nuestras actuaciones son públicas. Yo estoy en un cuidado penal, yo celebro vistas públicas, ¿quién quiere ir a verlas? Luego mis sentencias se publican, compañeros que están en instrucción aquí pues toman declaraciones con presencia del fiscal, presencia del abogado, o sea, nuestra actuación siempre es pública, pero sí que es cierto que quizás no nos sabemos explicar a veces de cara al público, al ciudadano. Y en este punto ya empiezo a ser crítica en la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial se nos va a limitar la posibilidad de que un juez pueda explicarse. Entonces, quizás nos quede poco tiempo de explicarnos de cara al ciudadano. ¿Cómo accede, Nuria ya lo ha dicho, cómo accede un juez a la carrera judicial? ¿Cuánto gana un juez? Si un juez tiene un coche oficial, si un juez puede recibir a un ciudadano. A mí son preguntas que se me han hecho, o sea, son preguntas que realmente la ciudadanía, porque cuando estamos hablando de publicidad realmente es de cara al ciudadano, lo que somos los operadores jurídicos, entre nosotros sabemos a qué nos dedicamos y qué es lo que hacemos. En este sentido, fue importante ya el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia en el año 2001, donde ya se contempló esa Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia y está muy clara, muy taxada, y los jueces la conocemos perfectamente, donde ya se indicó que era una demanda y una urgencia ante la sociedad española que fuera mucho más abierta, mucho más flexible, mucho más cercana. Y yo creo que los jueces… No sé cuánto tiempo les pongo, 10, 15 minutos, para… Es que yo hablo mucho, entonces, y como han salido tantas ideas, las quiero comentar, por eso un poco. Pero qué se exigía el ciudadano, qué exigía los poderes públicos y qué se nos exigía a los jueces, que ya seamos unos jueces modernos y abiertos. Y yo creo que en esto estamos haciendo una gran labor. Básicamente, la publicidad de la justicia y la transparencia de la justicia se conoce tanto por la estadística judicial, que haya habido un gran impulso, por los departamentos de justicia y la nueva oficina judicial. O sea, lo que es la función del juez y la función de los juzgados está plenamente conocido y se conoce tanto por los portales del Poder Judicial, que ya lo ha dicho la directora, como el portal del Ministerio de Justicia y el propio acceso a los servicios públicos de los propios juzgados. Yo a mí me gusta, cuando a veces se publican las encuestas y demás, leerlas, porque la valoración frente a todos los servicios públicos o los poderes públicos, la justicia estamos mal, pero estamos mejor que otros. Y esto siempre da un poco de sentido a nuestro trabajo. Y si se leen estas estadísticas, realmente las estadísticas frente a la sensación del ciudadano, a la justicia, es peor del ciudadano que no ha venido a un juzgado, del ciudadano que ha venido. Esto es importante valorarlo. ¿Por qué? Porque realmente el ciudadano que viene a un juzgado, que tiene un problema en un juzgado, se siente bien tratado, por regla general. También tenemos que partir de la base, y esto yo creo que los jueces lo tenemos claro, desde el momento que quieres ser juez y accedes a la carrera judicial, es decir, tú no vas a contentar a nadie. O sea, es que el que viene a un juzgado ya viene mal. O sea, el que viene a un juzgado penal porque le han cometido, o sea, es una víctima, a él ya le han cometido un delito, o sea, el presunto delincuente va a terminar resultado condenado. Con lo cual, está satisfaciendo relativamente cierto interés, con lo cual no satisfaces nada. O sea, no hacemos nada realmente bonito. Y en los procedimientos civiles, en un divorcio, pues evidentemente, como ha dicho el magistrado del Tribunal Supremo, estamos solucionando dramas. Por lo tanto, la justicia de por sí es una justicia, no es un aspecto bonito del ámbito de trabajo. ¿De acuerdo? No estamos en un hospital donde puede nacer alguien y ahí esto lo celebramos. Nosotros no, nosotros tenemos un trabajo más bien duro. Y en este sentido, pero bueno, pero este aspecto de que la gente que viene al ámbito judicial se le valora y lo valora mejor que el que no ha venido, es que por lo menos cuando ha venido lo hemos tratado bien y no se ha podido conocer. Y realmente eso es de lo que estamos tratando de hacer. Pero evidentemente hay dos cosas que se nos critica a los jueces y yo creo que para eso también estamos un poco aquí. Y es que somos lentos y luego nuestro lenguaje jurídico no se entiende. Antes al magistrado se le ha hecho una pregunta directamente por los problemas que tenemos, cómo resolverlos. Yo, el primer problema de la lentitud, yo ya doy la respuesta. La lentitud de la justicia se resuelve creando jueces. O sea, esto más claro, agua. Pero claro, creando jueces, el año pasado la promoción última que está en la escuela son 35 plazas, se crearon 35 plazas de jueces. Si tenemos en cuenta que anualmente se jubilan otros tantos, pues en estas estamos. De hecho, no sé si ahí Teresa incidirá o a nivel de estadística, en Europa somos el país número 23 de ratio de juez por ciudadano. De hecho, en España tenemos la mitad de jueces que en Alemania. Lo digo porque siempre nos comparamos con Alemania, con esto, ¿no? A veces el complejo, pero es que en algunas cosas es cierto. O sea, a un juez, y ahí tenemos dos compañeras de instrucción y una compañera, si a un juez le cae una macrocausa, como estamos hablando, y a Teresa en la audiencia nacional, pues realmente te hunde el judado. Porque, comparando con otros países, por ejemplo, me ha hablado un compañero americano, me decía, bueno, es que el tema de Waldorf en Estados Unidos se solucionó en seis meses. O sea, claro, es que te cae un caso y te designan exclusivamente para ese caso. Y tú en seis meses, pues lo puedes delucidar. Pero en España, y si ponemos nombres, pues tenemos el caso de los Eres, tenemos el caso del juez Castro. Pero este juez, y hay que decirlo así claramente, aparte de este caso, tiene otros muchos casos más, o sea, otras diligencias más, y aunque te pongan un juez de refuerzo, no te soluciona el problema. ¿De acuerdo? Entonces, a un juzgado de instrucción, en este caso en Barcelona, si os cae un caso de estos, pues la tenéis hundido. Y, evidentemente, la instrucción va a ser lenta y va a ser lenta, pues porque no existen esos medios. Y los jueces venimos reclamando unos medios desde hace muchísimos años, una creación de juzgados. Y yo voy a utilizar aquí el argumento de autoritas, pero la semana pasada el conseller de Justicia, cuando recibió a los jueces de la 64 promoción, que han accedido aquí a Cataluña, les dijo, yo sé que en Cataluña hacen falta doscientos jueces más. O sea, ya no lo digo yo, ya lo dice el conseller y así quedamos con... O sea, que lo sepan, o sea, en Cataluña mismo hacen falta doscientos jueces para un poco atender lo que se está haciendo, porque lo que vamos haciendo son... Bueno, no nosotros, los legislados son reformas legales, ¿no? Nueva creación de delitos, nueva creación de tipos penales, temas civiles, pero no se crean los juzgados, no se crean los medios y, realmente, luego esto, pues, da lugar a una cierta lentitud que parece que somos nosotros los lentos. Pues, no, los jueces en España trabajan, trabajan mucho y yo me remito a la estadística judicial. Ahí está, lo que hace un juzgado es público, las dirigencias que entran en un juzgado, los asuntos que entran y lo que se están tramitando. Yo no voy a entrar a dar macrocifras, por ejemplo, de los juicios de desahucio, porque es público diariamente los que se publican y en España no se han creado juzgados específicos para los temas de desahucio, los han tenido que asumir los juegos de primera instancia, que ya tenían bastante, llevando todas estas causas. O sea, que estamos en esta lentitud también por algo. Yo quiero adentrar, aparte del Código Procesal, porque, bueno, la ponencia era un poco medidas, medidas para poder solucionar la transparencia y que se nos conozca. En el abril de 2014, hay un anteproyecto, saben ustedes, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, a la vez de este anteproyecto, el Consejo General del Poder Judicial ha presentado una iniciativa de la creación de un código ético para los jueces. Ahí también, pues, quiero decir que, bueno, pues, dentro de esta comisión y tirando para la casa, pues, la componen Rousserva como vocal del Consejo General del Poder Judicial por Cataluña y Pablo Llarena, presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona. O sea, dentro de esta comisión de ética está. ¿Por qué? Porque dentro de la transparencia, aparte de que se conozca dónde se gasta el dinero, cómo se nombran a los jueces de los altos cargos y demás, en esta transparencia también se está planteando, por parte de la doctrina sobre si sería interesante, dentro de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establecer qué tipo de juez queremos o qué se le debe exigir a un juez a nivel ético. Esto se está planteando y se está utilizando lo que es el Estatuto Básico del Empleado Público, que ya en el año 2007 se estableció cuáles eran los principios éticos que un empleado público debe regir su función. Y ellos, pues, objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, respeto a la igualdad. Y luego unos principios de actuación en la propia actuación del servicio público, celeridad, eficiencia, economía, eficacia, y todo esto debe informar la interpretación y la aplicación de un régimen disciplinario. En lo que es en el ámbito del ejercicio de la función jurisdiccional, yo voy a citar al magistrado perfecto Andrés Ibáñez, que él dijo que en el ejercicio de la función jurisdiccional concurre un componente muy importante, que es el poder personal que tiene el juez y que se le debe exigir una ética, una ética del juez. En este sentido, también me van a permitir que de unas pequeñas cifras, lo digo a efectos, los jueces estamos sometidos también a un control disciplinario y a un control también de cualquier ciudadano puede presentar una querella contra nosotros. Estamos dentro de ese grupo de los aforados que ha dicho el magistrado, pero como ya he explicado muy bien, yo no voy a entrar ahí, el aforamiento no significa impunidad. Pero este carácter evolutivo de la ética de la propia actuación de los jueces se ha visto incrementada por estos principios éticos y el régimen disciplinario, la ley orgánica del Poder Judicial, en el año 85 había siete tipos de faltas muy graves que podía cometer un juez y actualmente hay 16 tipos de faltas muy graves que pueden cometer un juez. O sea, esto conforme se van haciendo, pues las van creando y las van introduciendo con estos principios éticos. O sea, que también nosotros nos regimos por un régimen disciplinario que lo conocemos y en la medida de lo posible, y esto también es de agradecer, pues los jueces, pues hay muy pocos casos realmente de corrupción dentro del ámbito judicial. Esto parece que es autopromoción del juez, pero también debo decirlo porque tampoco es una exigencia, no se ha exigido desde el ciudadano la corrupción en el ámbito judicial. Lo que nos exige el ciudadano es que seamos transparentes, que nos conozcan, pues en eso estamos. Y en eso estamos las asociaciones y aquí también hay dos representantes con las que, con Cinta, luchamos mucho para que se nos conozcan. Los principios éticos estos son importantes, ¿por qué? Porque evidentemente el Estado confiere un poder muy importante a un juez, o sea, un juez de instrucción puede detener a cualquier persona, ingresarlo en prisión, la prisión provisional, un juez de familia, pues adopta medidas de divorcio, entrega a hijos órdenes de protección, o sea, realmente el poder del juez es un poder importante y por lo tanto sí que es importante controlar esa posible desviación de poder o ese posible abuso de poder por parte de un juez. Pero evidentemente esto, aunque estén estas reglas disciplinarias, también evidentemente parten de una ética del propio juez y esta ética depende de la sensibilidad del juez y ahí también se traslada desde el primer momento de la formación del juez. Ya lo ha explicado Nuria, el acceso a la carrera judicial, yo lo digo porque a veces cuando se critican a los jueces desde otros sitios, yo digo, bueno, yo creo que los jueces españoles también en muchas estadísticas internacionales son de los mejores preparados de Europa, porque saben ustedes, y si no, pues lo digo rápidamente, un juez debe ser licenciado en Derecho, en mi época eran cinco años, ahora con el plan Bolonia son cuatro, y luego la media en la escuela judicial para acceder a la carrera judicial son unos cuatro o cinco años de oposición del turno libre, estoy hablando, un año de prácticas en la escuela y seis meses de práctica en un judado. Una persona después de doce años de media estudiando para ser juez, pues evidentemente formado está y sensible lo está, porque también en la escuela judicial las personas que están allí dando clases, que son pues tanto jueces, fiscales, profesores de universidad, catedráticos, también de todos los ámbitos forman a ese juez para que lógicamente cumpla esas reglas éticas, esas reglas de sensibilidad, esas reglas de transparencia y de acceso al ciudadano. En este sentido, yo creo que España también está recogiendo el modelo iberoamericano de ética judicial del año 2006, donde también recoge todos estos principios de independencia e imparcialidad del juez, y establece unos valores y unas cualidades personales que debe tener un juez. En este sentido, los valores son la independencia, la integridad, la imparcialidad, la reserva, la discreción, la diligencia, el respeto, la capacidad de escuchar y las cualidades personales que se esperan de un juez, pues son el conocimiento, la humanidad, el valor, el trabajo, la disposición a escuchar, la lealtad, la seriedad, la prudencia. Ahora, evidentemente, todo esto ha de confluir en la imagen de la justicia. Los jueces somos conscientes de que la imagen, nosotros también somos un poder del Estado, estamos frente al público y también traducimos una imagen, no solamente en nuestro ámbito personal, sino también en nuestro ámbito privado. Y no voy a poner ningún ejemplo reciente de algún compañero que ha tenido un pequeño problema personal privado que lógicamente se traduce en los medios públicos, porque la transparencia la tenemos que lograr desde el aspecto que tenemos unos medios de comunicación públicos, vigilantes y emitiendo información constantemente. Yo, no sé ustedes, pero se ponen los informativos constantemente, son todo noticias sobre aspectos judiciales y casos. O sea, esto es así. Básicamente, el juez tiene dos deberes, dos deberes fundamentales. Y lo voy a entroncar con lo del fiscal para la instrucción, porque el juez tiene dos deberes, el deber de independencia y el deber de imparcialidad. Y estos dos deberes se logran. En primer lugar, el juez es totalmente independiente. Un juez se rige únicamente y exclusivamente por la ley. O sea, a mí como juez, a Teresa, no nos llama nadie. Nosotros tomamos nuestras decisiones y esas decisiones se fiscalizan, evidentemente. Si una resolución judicial a las partes no les ha gustado porque entienden que ha habido un error, que no ha estado bien motivada o demás, se puede recurrir. Eso a nivel interno o bien puede haber una queja o bien puede haber una querella por posible prevaricación. O sea, en este aspecto lo tenemos ahí. Pero nosotros no nos llama nadie para decirnos, oye, mira, a este absuélvelo o a este no lo imputes. Esto no lo tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros, básicamente, debemos lograr también, o sea, no solamente, como decía aquel, no solamente serlo, sino parecerlo. Y, por ahora, los jueces de España, en este sentido, parecen esa independencia. Yo estoy hablando de los jueces de base. No voy a entrar en el nombramiento de los órganos de altos cargos porque, evidentemente, ahí está el Consejo. Y ahí sí que también es un gran esfuerzo que está haciendo el Consejo en, dentro de la propia página, emitir todos los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y órganos, emitir cuáles son sus currículos, cuáles son las circunstancias que se han tenido en cuenta para su nombramiento. Porque también es muy injusto cuando a alguien se le nombra magistrado de un alto cargo después de una larga experiencia profesional que depende qué ámbito venga señalado, como que ha sido nombrado por esto, por esto. Esto también es muy injusto. Y ahí sí que es un gran logro del Consejo General de Poder Judicial en su propio portal el hacer público desde hace ya unos años el decir por qué a una persona se le nombra magistrado del Supremo, por qué se le nombra vocal del Consejo General de Poder Judicial. O sea, este conocimiento es público y, evidentemente, a la cara de los ciudadanos. Y el segundo deber que tenemos un juez es ser imparciales. Y, evidentemente, el juez, y ahí está la figura de la justicia, nosotros estamos en lo que se llama el esquema triangular. Nosotros estamos en el centro, hay una parte a un lado, otra parte a otro lado. Si es en el ámbito penal, pues estará el acusado, está el Ministerio Fiscal o la acusación popular. Y si es en el ámbito civil, pues demandante o demandado, depende en qué parte está. Y corresponde al juez tanto tutelar los derechos procesales y los derechos de ambas partes, o sea, deben estar en el plano de igualdad ambas partes, y luego traducirlas esta en la sentencia. Los jueces hablamos, y esto ya lo dijo un anterior presidente del Consejo, nosotros, evidentemente, hablamos por nuestras resoluciones. Y para que no haya esa… evitar, o sea, lograr esa transparencia, nuestras resoluciones tienen que ser lo más clara posible. Lo que pasa es que, evidentemente, yo a veces me dicen, bueno, Sonia, es que no se entiende lo que decís. Si yo aplico un precepto penal o aplico algún tipo de terminología jurídica, es que yo soy juez y tengo que aplicar terminología jurídica. La puedo hacer más o menos clara, pero, evidentemente, de cara al ciudadano, pues se puede, en cierto modo, explicar, pero no llegar hasta el punto de utilizar un lenguaje, permítanme ustedes, de calle. Yo no puedo poner una sentencia en lenguaje de calle, porque no, debo aplicar mi terminología jurídica para decir si es un hurto, es un hurto, si es un robo, es un robo. Eso sí, el juez tiene que explicar por qué unas pruebas las admite, unas pruebas no las admite, por qué ha tomado una decisión o no la ha tomado, por qué ingresa en prisión a una persona, cuáles son los motivos para ingresarlo en prisión, por qué adopta una orden de protección, cuáles son los requisitos para adoptar esa orden de protección y si se cumplen o no se cumplen. Eso debe ser claro y eso es lo que se llama la motivación, es decir, el decir el por qué. Y esto es lo que se nos debe exigir, porque, evidentemente, el juez debe resolver en derecho. O sea, también tenemos que tener claro que nunca vamos a tratar de gustar ni de convencer al ciudadano. Debemos, no obstante, y eso sí que se está trasluciendo, se está exigiendo, y los jueces estamos siendo sensibles y yo creo que se está, por parte del ciudadano, apreciando a las exigencias sociales. Evidentemente, si yo tengo que poner una multa en un tipo de delito y con las circunstancias económicas actuales, pues, lógicamente, esa multa estará adecuada a la capacidad económica de la persona. Y si esta persona está en paro, no tiene trabajo con hijos, pues no puede poner una multa de tres meses a 50 euros día, porque, evidentemente, dirían, ¿dónde va esta señora? La tengo que adecuar. Entonces, lógicamente, la realidad social también la traslucimos a las resoluciones y la explicamos. Luego hay otro tipo de cosas que el ciudadano te puede pedir, te puede exigir, y a veces es hasta anecdótico, a mí es que me pasó el otro día y fue muy divertido, porque el juez, aplicamos el derecho, me van a permitir contarlo, aunque se esté grabando, yo el otro día tuve un juicio de un pase de tráfico de droga, un delito contra la salud pública, era muy poquita tal, marihuana, se había pasado, pues uno se había vendido al otro, sí que era un poco de marihuana a cambio de 10 euros. A ver, a mí el legislador me da la ley, y a mí el legislador me ha dicho que eso es un delito contra la salud pública, me ha dicho que si yo, depende de las circunstancias, que tengo una catedrática, puedo decir que eso es de menor entidad, ¿no? Lo que no puedo decir es que eso no es delito, ¿por qué? Porque ahora resulta que hay muchas asociaciones a favor de la marihuana, lo digo porque el señor en el hecho de última palabra me dijo, bueno, pero si es que ahora hay muchas asociaciones de marihuana, digo, ya, pero esto lo ha hecho usted en la calle, hay cuatro mosos de escuadra que lo han visto, el fiscal acusa y me ha quedado aprobado el hecho, yo lo voy a poder atemperar, lo voy a poder moderar, voy a poder ver las circunstancias, pero yo no puedo dejar de aplicar la ley, porque yo aplico la ley, y esto no nos cansamos los jueces de decir, nosotros aplicamos la ley, no la hacemos, ¿de acuerdo? En cuanto a lo de los juicios paralelos, y yo ya voy a ir dando pequeñas pinceladas para luego poder entrar al debate, los juicios paralelos yo creo que no los vamos a poder evitar, o sea, vivimos en un sistema de comunicación y cada vez la comunicación es más rápida, no solamente la televisión, internet, twitter, whatsapp y demás, y evidentemente hay, lo que pasa es que los jueces se tienen que autoproteger, y yo ahí, pues muchas veces, pues te compareces, y perdónenme la expresión de compañeros como la jueza Laia, de los seres, o el juez Castro, o el juez Ruth, con el caso Gürtel, ¿por qué? Porque evidentemente el ciudadano ya ha prejudicado, o sea, nosotros tenemos muy clara la presunción de inocencia, los jueces, uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario, y se demuestra en el juicio con todas las pruebas, con las pruebas legales y con todos los medios, pero el ciudadano, él ya se ha hecho su idea, él ya lo ha tal, incluso le pone hasta la condena, ¿no? Entonces, luego hasta valora, oye, pues le ha puesto poca condena, es que era así, no le puedo, hay gente que te exige, pues, a la cárcel y que no salga nunca más, cadena perpetua no existe, yo lo he tenido que decir a veces a algún ciudadano. En cuanto a la lentitud, ya he dicho que la solución, lo decía, porque, como preguntabas antes, soluciones para casos, la justicia lenta, creamos jueces, ahí ya lo hemos resuelto. La instrucción del fiscal, yo, Nuria, me vas a perdonar, no sé si me perdonarás, pero el principio, a mí el principio de oportunidad está bien, se introdujo con los juicios rápidos, la posibilidad de las conformidades y demás, hasta cierto punto está bien, pero el principio de oportunidad con la transparencia a mí me choca. Entonces, la instrucción del fiscal se dice que, bueno, que instruyan, y lo ha dicho el magistrado, los fiscales, pues, tienen, ha dicho, tienen más medios, tienen más formación, más especialización. Yo tengo un compañero fiscal que, de broma, le dije, bueno, ahora vais a instruir vosotros, y me dijo, sí, sí, pero primero nos tienen que dar policía judicial, más medios, y ya instruiremos. Digo, hombre, pues, para eso seguimos nosotros. A ver, evidentemente, yo creo que la instrucción de un caso es el inicio de un caso y la imputación no es acusación. O sea, esto está claro. O sea, el que el juez impute a una persona no quiere decir que ya esa persona esté condenada, sino simplemente se le da la oportunidad de tener todos los derechos a su favor y es estar asistida de un abogado para que pueda acogerse al derecho de no declarar o otro tipo de derechos. Si presta declaración como testigo, tiene obligación de decir verdad. Si miente, luego le podemos imputar un derecho de falso testimonio. Si es que la situación lo que pasa es que no se entiende bien, no se explica y el ciudadano tiene la presunción de inocencia, no es presunción de culpable. Y luego ya, a lo mejor, lo han asuelto y a ver por qué lo han asuelto, ¿no? Entonces, yo, la instrucción del fiscal, pues, no lo sé. Mientras, y creo, que la designación del fiscal general del Estado sea hecha por el Gobierno y existe el principio de dependencia jerárquica, a mí, pues, la instrucción del fiscal me chirría un poco porque no sé hasta qué punto, pues, depende qué caso, depende qué oportunidad, a lo mejor no es oportuno imputar a esta persona porque a lo mejor la imagen española la vamos tal o no es oportuno imputar a este. Entonces, a mí estos principios, si me los explican bien o me los cambian, no sé, me lo ponen de otra forma, pues, a lo mejor lo entiendo. Yo sí que entiendo y tengo muy claro que los jueces de instrucción en España hacen una instrucción independiente, hacen una instrucción objetiva, hacen una instrucción imparcial, lo que falta es que les faltan medios y les faltan jueces. O sea, entonces, si una cosa se hace con independencia, con objetividad y con imparcialidad, cambiarla a otra, que no tengo muy bien claro cómo se va a hacer, pues, no, cree usted más jueces y, entonces, la justicia irá más avanzada. Yo estoy en un juzgado penal en Barcelona, somos 28 juzgados penales en Barcelona y desde hace 10 años venimos reclamando, todos los años, la sala de gobierno, que estaba aquí el presidente antes, como mínimo 10 juzgados. Pues, seguimos sin ser 10 juzgados. Se han aumentado los casos, se han creado los juicios rápidos. A mí piensen que soy la primera que me da una vergüenza cuando el juicio rápido de unos hechos que ocurrieron en septiembre del 2013 los estoy celebrando en noviembre del 2014. La ley, a mí me puede poner que el juicio rápido yo tengo que celebrarlo en 15 días, la ley lo pone, es precioso, pero si yo tengo seis meses para celebrarlo porque tengo el juzgado bloqueado con mil casos al año y por muchas sentencias que ponga es que no paso de 600, 700 y estamos todo el día allí poniendo sentencias porque estamos celebrando juicios, pero luego las sentencias las ponemos en casa o en el propio juzgado. Pues, es materialmente imposible. O sea, haga usted la ley, si la ley está bien hecha, pero dótele de medios. Esto es un poco lo que venimos diciendo. Yo creo, de todas formas, que tampoco hay que ser catastrofista. Estamos en unos momentos y ahí, por eso te agradezco mucho, Nuria, la invitación. En unos momentos yo creo que son ilusionantes. Hay unos momentos ahora mismo de cambios. De acuerdo, la ley de la transparencia, la reforma, estamos viendo estos cambios que han empezado, como has dicho Beatriz, por la Casa Real, con estos impulsos nuevos. Y yo quiero citar a Montesquieu, lo siento, a Montesquieu es que lo dejo muy claro. Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Cada uno en su sitio, separado y ninguno interfiera en el otro. Entonces, si no hay ninguna interferencia, el único problema que a veces se crea, y a mí me lo han preguntado políticos o periodistas, y me dicen, sí, claro, claro, pero aquí en la pregunta clásica, ¿quién controla a los controladores? ¿Quién les controla a ustedes? Pues, mire, la única respuesta es nosotros mismos. Entonces, dicen, sí, claro, se controlan ellos mismos para no controlarse. Pues, no. Si hay un acceso a la carrera judicial con la legitimidad que existe actualmente con un sistema de oposición libre o de cuarto turno de juristate reconocido prestigio que pasa con un tribunal, o sea, que por ser hijo de, si no te saben los temas, no lo apruebas, eso ya lo garantizo yo, porque conozco gente de tribunales, o sea, esta idea ya está totalmente desterrada. Si aplicamos unas leyes que eso sí son claras, o sea, los jueces cuando nos llega una reforma lo que queremos es que esa ley sea clara, o sea, nos pueden dejar unos márgenes, pero no nos pueden dejar una discrecionalidad como en el Código Penal que está en trámite decir que se van a suprimir las faltas, va a ser delitos menores y, por ejemplo, un hurto ya no va a ser la diferencia entre delito o falta los 400 euros que ustedes conocen. Ahora va a ser, depende de la capacidad económica de la víctima. Pues, hombre, como juez de instrucción, no sé, Miriam, como tengas que estar preguntando a todo turista extranjero japonés, ¿cuál era su capacidad económica? Para ver si la cámara que le han hurtado, esto podía ser más o menos… Es que estas cosas que hace a veces el legislador, como ha dicho Julián, alguna ocurrencia, tiene a veces ocurrencias, entonces los jueces queremos unas leyes claras, unas leyes que se puedan aplicar, un sistema de control y una disciplina ordenada hace que la ética sea judicial, sea evidente, pero, evidentemente, los actores políticos tienen que partir de una base y yo lo digo sin ningún problema, porque quien nada esconde, nada debe temer. Entonces, evidentemente, yo creo que los jueces en España están suficientemente preparados. El Ministerio Fiscal, por favor, no me malinterpreten, el Ministerio Fiscal hace una función de servicio público, de protección al ciudadano, con unas claras bases establecidas. Además, los abogados y procuradores estamos todos dentro del mismo barco, lo que pasa es que, evidentemente, nos deben dotar de esos medios necesarios, porque a mí, diariamente, cuando es que la justicia es lenta, es lenta, digo, pues sí ya, pero nosotros queremos unos medios para dejar de ser lentos y que el ciudadano no aprecie esa lentitud, porque una justicia lenta es una justicia injusta. O sea, a mí se me han lesionado hoy y el juicio lo tengo dentro de cinco años, es que ya, pues a lo mejor es que ya me da igual, es que, de hecho, los juicios a veces terminas con sentencias absolutorias, porque es que los testigos ni se acuerdan. Y cuando son policías que hacen actuaciones diariamente, pues también los pobres ni se acuerdan de cuáles fueron las circunstancias, ni de acuerdo. Entonces, evidentemente, yo, dentro de lo que es la transparencia y las actuaciones, se iban todas encaminadas a lograr el que se nos conozca más a los jueces, el que se nos puedan dotar de medios y, evidentemente, que los medios de comunicación también nos recojan. En este sentido, yo el domingo, en el periódico El País, salía jueces transparentes. O sea, yo me fui corriendo a leerlo y hablaban un poco de todas estas páginas. Y yo dije, bien, que nos vayan viendo, que nos vayan conociendo, si es que queremos ser transparentes, y queremos que nos conozcan para que, bueno, pues no tengan esta imagen del juez tomando café, que evidentemente tomamos, pero para poder poner las sentencias y no dormirnos. Y, bueno, yo estoy a disposición, evidentemente, ahora en la mesa redonda para lo que ustedes quieran preguntar. ¡Gracias!